Me siento bien, bastante, y me gusta ver TikTok y hacer la tarea, jugar con mis muñecas. Me gusta estar también jugando con mis perros, le molesto también a mis perros, y me gusta estar con mamá. Me gusta jugar con mis muñecos Sonic, me gusta también correr, jugar con mis muñecos Sonic, pintar, hacer puntitos. A mí me gusta jugar con mis gatitos, piqui, amor cariñito, me gusta marcarme en la hamaca paraguaya, y me gusta jugar en el tobodán tirándome con mis pepas de peluche. Y me gusta dibujar pepa y la panceta. Y también dibujo ahí en el pizarrón, dibujo muchos tipos de dibujitos. Pintamos juntas, jugamos juntas a las casitas, muchas cosas. Estoy haciendo tareas así, de ahí, en un cuaderno. Sí, extraño, sí, el jardín. Pero creo que mi maestra todavía no está porque está en los coronavirus. Gracias. 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 Gracias.